¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el significado para vos de este triunfo que siento reaviva la llama y la esperanza de seguir por el torneo y por el ingreso de la Copa Sudamericana? Hola, buenas tardes. La verdad que contento, pudimos encontrar rápido el gol y eso quizás abrió un poquito más el partido. Creo que el equipo, en todo sentido, tuvo una máxima concentración en lo que uno le hizo hincapié de la pelota parada con un equipo que se hace fuerte en eso. Lo supimos obligar, así que después en juego se generaron muchas situaciones. El control de lo largo muy duro, así que contento como te digo y en pelea de campeonato, ya, siempre analizar de lo matemáticamente es posible, pero bueno, vamos por el objetivo que de nueve puntos en juego estamos a tres de los treinta por lo que nos producimos, así que iremos por eso. Después, si se da el bostro, bienvenido sea, pero creo que estamos por el buen camino y siguiendo, creciendo, que es lo que más a mí me da la tranquilidad del grupo que tengo, de los jugadores que hay, que responden, que se comprometen con la idea que nosotros inculcamos desde que llegamos, así que, vuelvo a reconocir que más merecido lo tienen los jugadores que nosotros, sino ellos son los que responden dentro de la cancha. Imagínate que estamos sentidos para este investigador, pregúntate, motivar, encontrarte lo que vos querés en hacerse fuerte de local. Sí, la verdad que, de los tres últimos partidos de local, contra tres rivales duros, marcarle tres goles en los tres partidos, creo que es importantísimo, hoy que no nos hayan hecho gol, también es importante, como dije anteriormente, con un equipo que se hace muy fuerte de pelota parada, así que, bueno, satisfecho por lo que ha hecho el equipo y porque, como te digo, seguimos creciendo. Martín, ¿qué sentís por el momento de Castillón, que hoy es un morazo que muchas veces ha resistido? No, pero bueno, uno confía en todo desde que ha comenzado este campeonato, en medida de tratar de potenciarla, desde lo individual, hicimos hincapié en tanto el Facundo, como el Mauro, Gonzalo, los centrales, todo, creo que en toda la línea, fuimos tratando de potenciarnos como para que después, colectivamente, elegimos funciones. Entonces, si funciona lo colectivo, después, esas individualidades que uno trata de potenciar, marcan la diferencia como hoy. Martín, la segunda mitad del torneo, por lo menos en la previa, parecía más complicada por los rivales que había, por lo que la primera parte venía también los que peleaban en ese censo y la segunda parte los que podían pelear en campeonato. Bueno, sentís que el equipo ha ido respondiendo a la circunstancia que ha ido creciendo con el correr del torneo y que estaba dentro de estos partidos. Sí, obviamente, obviamente, obviamente que fuimos de menor a mayor, creciendo, los resultados, obviamente, que ayudan a tener un grado más de confianza y poder jugar y soltar más, y proponer el juego que nosotros queremos y, bueno, hay que seguir de esta misma manera, no relajarse, convencerse, porque pasa por el convencimiento y la seguridad que el grupo tiene que sentir como para seguir manteniendo este nivel. Así que, como digo, queda nueve partidos de un juego y trataremos de sumar lo que más se pueda. Bueno, el partido hoy se cumplen seis meses de tu debut con el club en el partido con Quilme, ¿qué balanza tenés en los seis meses y qué pensás para el partido? Estoy contento, juntamente con los 92 años del club, así que festejamos todo. Quizás los seis meses, los 92 años del club, el triunfo fue completo, la gente nos sigue acompañando, nos sigue apoyando, que eso siempre es importante, uno sentirse acompañado en todo sentido, tanto de local como de visitante y, bueno, nosotros seguiremos mostrándole esto a la gente como para que se entusiasmen, se sigan identificando con el equipo y, bueno, hoy fue, quizás, el día completo en todo sentido. Ahí está, Martín, 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 si bien el último resultado de visitante de Martín Manos no se ha mostrado en el sentido de que va a ser algo que le fuera a los estudiantes locales, ¿crees que eso es la materia que tiene más o menos pendiente que es tratar de lograr un buen resultado de los estudiantes? Bueno, pero si a tres cuentas, de visitante era lo que estábamos haciendo, creo que bien al inicio del campeonato, y nos faltaba consolidarnos acá de local y hasta los puertos, así que, sí, si uno se hace fuerte y suma los tres puntos de local, obviamente que, pues, el sumar de visitante siempre es importante. Y son tres mejor todavía, porque lo habíamos hecho con Independiente, con Rafaela, que me viene en contra de la cabeza, pero fueron resultados importantes en cambio de crisis que hizo eso al grupo, hoy por hoy, estar con esa confianza y esa solidez.